¿Esto qué? Uy, ¿será esto una casa trampa, amigo mío? ¡Ijiji! ¡Pam! 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 ¡Pem! ¡Pam! Me volvieron a la cicladura, que había cosas ¿Le he dado unas lecciones de matemática a uno? Yo estoy pillando unas cajas aquí en una base ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡My boot! ¡Ey! ¡You, you! ¡Ey! ¡Give me back! ¡Give me back! ¡Give me back! No tengo una para darle Me ha robado Me dejé dos cúbures de ahí Me ha robado, Iye Me ha robado Hay un tío aquí en las piedras del puerto ¡Era baiteo! ¡Ah, era baiteo! ¡Ah, in death, bro! Me han matado ¡Buah! No falla una, bro Era baiteo Mira, todos los tíos se han metido Y aquí hay una cajita roja ¡Uh! ¡Pico bueno! Voy a liarla Caza dos Pokémon Se viene Se están matando Pues yo le voy a tirar pa' la zona ya ¿Dónde me has dicho, bro? Tú irá donde yo te diga ¿Para dónde voy? Puesto a minero ¡Uh! ¡Ping! 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 ¡Uh! ¡Que me mata! ¡Ping! ¡Madre mía, mi colega! ¡Que me mata, bro! ¡Ah! Estoy muerto Me han matado Me podía haber ido perfectamente ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Para eso se lo carga! Bro, me tiene que haber tirado con eso A pegarle yo Mira, lo mata, lo mata La pega a trecepazos Vamos a sacar la tarjeta rápido Un tío de la recicladora, ¿eh? Vale, se acaban de hacer la tarjeta Se acaban de hacer la tarjeta Lo acabo de ver, sí Recicladora Entramos con pipe, ¿eh? Buah, si le quitamos esto, GG, ¿eh? Buah, no sé si estás reciclando Sí, sí, sí Sí Subid de una, bro Esperamos que baje mejor, ¿no? Se va Ahí Se va, se va por ahí adelante Se va, se va Se va a la vuelta Muerto Qué buena Tarjeta roja ¡Uh! ¿Cómo va? ¡Ah! Pilla, pilla, bro No me coge nada Pilla La ballista va a mí ¡Vámonos! Desenterramos y nos vamos ¡Uh! Let's go, baby Madre mía Como llegamos a la zona con esto Vaya huipe Ya te digo ¿Quién pica? ¿Le he dado? Creo que muerto, ¿eh? Va, vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Creo que no lo he matado Le he dado un hit nada más Ahí va medio naque Se ha tirado para abajo Vámonos, bro ¿Va a construir aquí? Sí Mejora, bro Toma el martillo El armario primero El suelo, el armario primero ¿Vale? El marco de la puerta El marco, el marco Dale, el suelo ¡Uf! Un tío Muerto Bueno, bro Me voy para allá contigo, mamá ¿No? Félix, abuelín Grupito, soy Vanessa Venía con pistola de cravo y ballesta ¿Tienes al market? No, no, estoy picando, bro Ven para mí, porfa Que me quiera hacer un inventario rápido Que la Petro está a puntico de salir Y nos la vamos a hacer del tiri Ya suelta la madera y ya caza animales, bro Cázate esta, Guille Voy a vaciar y vengo, ¿vale? Tienes uno con caballo ahí Sí, lo veo Vamos los dos, Guille Lleva uno Cuidado Se va, ¿no? Dentro del market, dentro del market Dentro del market Levantalo, Guille, de una Yo voy petado, ¿eh? Pero como va full chapa con... Yo también, hermano Que le he quitado 80 de los 100 de grudo a uno, bro Que he matado ¿Eh? Dentro del market Muerto Buena Lutea, bro Otro revo Tres lonas, bro Yo me voy pa' casa, ¿eh? Yo me tengo que ir también Voy cargadísimo Garrido, luteas todo, bro Hola, primico Hemos creado un TikTok Y estoy subiendo clips Y momentos divertidos a diario Así que os lo dejo en pantalla Y en la descripción del vídeo Estaría nice Que me dejarais un follow En TikTok Hola Voy a ponerme un saco Oye, la Petro Vámonos La Petro Eh Ah, digo, no hay bot Me había cagado, bro 15 balas ¿Cuántas balas tenéis en total? Yo ninguna ¿Pero llevas Python? No, llevo el revólver Pufo, te tiro 19 nada más No limpio Limpio yo con la Python Aquí hay uno, ¿eh? ¡Me tomo shot! ¡Pero no le he dado! Yo sí Oye, bro Yo no le doy, ¿eh? Y él me da a mí A ese sí le he dado Me viene Viene otro, ¿eh? ¿Lleva mocha? Mocha ¿Otro viene? ¡Ah! ¡Muero, muero! ¡Quítate! ¡Quítalo! ¡Bro, bro, bro! ¡Por favor, quítalo, bro! ¡Me van a matar, bro! ¡No bloqueéis la escalera! ¡Para se estoy limpiando yo! ¡Uff! ¿Pero vienen ya? Sí, viene, viene, viene este ¡Vuelen, vuelen, vuelen! ¿No tenía un fusible para abrir esa caja? No, tío ¡Ah! Eh... Tenía mucho calor Es que me... Me ha dado... Me ha dado un golpe de calor He escuchado agua, ¿eh? Sí, sí Es que me ha dado un golpe de calor, amigo mío He tenido que tirarme a refrescarme ¿Has hecho tú? Sí, sí, sí Ha sido mucho calor Ah, vale, vale La chimenea esa de al lado No veas, como... Me ha cocido Pero así van a bajar los pocos Ahora me van a embaralar Este y el... ¡Ah! ¡Ah! Estoy muerto Bro, 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 bro Bajan todos, hermano Bájate Creo que no le dan la mal Y yo también me voy a morir ¿Estás bien, Guille? ¿Dónde está el Guille? ¿Que lo está matando? Sí, sí, sí Estoy bien ¿Cuántos quedan? Ahí hay uno, ¿eh? Ah, ¿qué eres tú? Pero... Vale, ya están aquí, ya están aquí Dale, dale, dale Mocha y doble Mocha y doble hit Mocha y doble hit ¿Uno muerto, no? No ¿Muerto uno? ¿Hit al otro? Guille va a un hit ¡Hit! ¡Oh! No le doy de taquen Voy a lootearlo A ver, compi, ¿vale? No veo el cuerpo, Guille ¡Oh! ¡Toma mi tarjeta! ¡Uh! ¡Qué fresco! ¡Qué fresco! ¡Ya tengo Python! ¡Qué fresco! Me llevo hasta la verde, bro ¡Qué fresquito! ¡Buah! Me encanta Me encanta Me encanta Esto inicio ¿Qué es? ¿Qué es? Cuidado que voy con mi amigo ¡Cuidado que voy con mi amigo! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hacía? ¡Es mi amigo! ¿Por qué lo mata? Juro me muero Todo aquí a la antorcha, ¿eh? Me voy a la antorcha ¡Qué daño! ¡Aa! ¡Uf! ¡Oh! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Oh no! ¡Fa mi torso! ¡El juego este me quiere! ¡Fúchame! ¡Cuatro cuerpos de SMG! Os voy a hacer una Thompson bien fresca al llegar a casa, ¿eh? ¡Barca, barca, barca, barca! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Dejadlo! ¡Dejadlo que vengan! ¡Dejadlo! ¡Dos tíos! ¡Dejadlo! ¡Se han tirado buzos, hermano! ¡Dejadlo! ¡Dejadlo que suba! ¡Uy! ¡Qué bien nos vienen esos buzos, bro! ¡Le chillamos por el micro, Guille! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, chillale por el micro, Guille! ¡Garrito, cuando suban, eh! ¡Aaah! ¡Está el otro, está el otro también por ahí, eh! ¡Está buceando! ¡Ah, no veo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Qué grande, bro! ¡Mini! ¡Mini! ¡Mini, mini! ¡Han aterrizado ya! ¡Sí! ¡Apunta, apunta la escalera ya! ¡Sube, sube! ¡Te cubro! ¡Atrás, bro! ¡Me ha matado! ¡Yo llevo uno en mi cuerpo! ¡Uno la meta, bro! ¡Muerto, doble mocha, muerto! ¿Y el otro? ¡Arriba, alto! ¡Ahí lo veo! ¡Muerto, doble mocha! ¡Let's go! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Barca! ¡Muerto, doble mocha! ¡Muerto, dos! ¿La han matado? ¡La han matado, dos! Ya ni más, ¿no? ¡Sí, sí, hay más! ¡Eran otros cuatro! ¡Muerto, otro! ¡Está subiendo la escalera, bro! ¡Hay uno nadando, bro! ¡Le he dado! ¡Hasí! ¡Ah! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Está subiendo! ¡Bro, estoy por irme, eh! ¿Está subiendo por dónde? ¡Pos está subido ya en la escalera, bro! ¡Aguanta! ¿Dónde está? ¿Le has leído? ¡Info! ¡Abajo, abajo! ¡Bro, ¿puedo ir a vaciar? ¡Muerto, otro! ¡Grande! ¡La embarcadera! ¿La han matado? ¡Me ha dejado! ¡Abajo, a ti de vida, bro! ¡Encima el embarcadero! ¡Sí, en la planta de arriba del embarcadero! ¡Bro, escúchame! Voy a vacía y vengo, tengo muchas tarjetas. ¡He matado a uno con una esto y todo, tío! Ya, bro, pero es que te tienes que haber subido arriba conmigo. La caja 14 segundos. Creo que me la voy a llevar y me voy, eh. Solo queda uno, eh. Ya, pero... ¿Y me juego tres tarjetas rojas, bro? ¿Y un mini? Escóndelas por ahí. Escóndelas por ahí. ¡Pos voy y os traigo alguno! ¡Con armas! Vale, pues haz lo que quieras, sí. ¿Tú tienes armas? Sí, llevo armas de sobra. Pues entonces 20, rápido. Y hacemos el retiré rápido. He matado a uno con una... Con una... Esto, tío. Un chile. Hacío y vamos, eh. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!